2 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 15 y 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